Quiero bendirte, comparte toda la vida Quiero bendirte, comparte todo el mundo, se acabará Quiero bendirte, comparte toda la vida Pero no me dejaba Quiero bendirte, comparte todo el mundo, se acabará Quiero bendirte, comparte todo el mundo, se acabará Quiero bendirte, comparte todo el mundo, se acabará Queda tu instinto al final Más como un donado Siempre contra mano los dos No hay escalatoria No hay amor La gloria Sin voz No hay ambulancia No hay ambulancia No hayulptor Gracias por ver el video. 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 Gracias.